Yo soy una mujer que le encanta hablar de sexualidad, que se considera un alma muy libre y que usa la comedia como herramienta para comunicarse. Señorita Azecas. Alexis de Anda, ¿cómo estamos? Bien, feliz de estar aquí contigo en este día caluroso de Semana Santa, donde no vamos a hacer nada santas. Todo lo contrario a lo que se hace en Semana Santa. Porque vamos a empezar hablando un poquito de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que era que, bueno, tú tienes un podcast sobre sexualidad llamado... Podcastmo Múltiple. Yo ya fui una vez a participar ahí con ustedes hace unos años y hablamos de temas como el squirting. Sí, de la energía sexual. El poliamor y demás. Sí, estuvo bonito, estuvo bello. Estuvo muy espiritual. Vamos a tener que hacer una segunda parte cuando regrese. Luego hacemos otra parte. Pero bueno, ahorita comentábamos el tema de que patrocinar temas de sexualidad es complejo. O sea, las marcas no le quieren entrar generalmente a los temas que tienen que ver con sexo. Es bien complicado. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué no quise hablar de plantas? ¿Sabes por qué mi pasión no es hablar de plantas y no hablar de sexualidad? Porque una planta no te hace venirte. A menos que ese sea tu trip. Exacto, exacto. Pero en general... Sí, y entonces es complicado porque yo no monetizo en redes sociales. O sea, nada de sexualidad monetiza. Entonces, ¿sabes? Todo se va a rojo. Mi cuenta siempre está en riesgo. O sea, siempre tengo que estar hablando como pendejas y de el amigo, ¿no? O sea, en lugar de decir las cosas por su nombre, hay que estarlo cambiando. Y es muy difícil que una marca quiera trabajar contigo. Porque cuando hablas de sexualidad no vas con los valores y las normas de la empresa. De una familia tradicional mexicana. De una familia tradicional, ¿no? Esta es la razón por la que abriste una cuenta de OnlyFans. Sí, como que dije, sí, mi voz. Como que... A ver, tenía muchas ganas de abrirla. Como que yo decía... Ya querías. Sí, ya quería. Y justo conocí a una amiga que también hace temas de sexualidad, que se llama Steph Palacios. Y ella le iba muy bien de OnlyFans, ya sabes. Yo la veía y subía y bajaba y me decía, sí, me voy a ir y hago. Y pues me dijo, no monetizamos. Me dijo, yo me encanta hablar de sexualidad. Y yo quiero seguir teniendo esta vida. Y entonces vi OnlyFans y me fue bien, ¿no? Pero entonces yo decía, ¿cómo lo abro? ¿Qué enseño? ¿Qué no enseño? ¿Cuál es mi límite? Obviamente estaba aquí esta vocecita, ya sabes, de machista, de... ¿Qué van a pensar de ti? Claro. Y si ya hablas de sexualidad... Imagínate. Y es difícil que te... Esta es mi voz, ¿ok? Esto no quiere decir que sea la realidad. Pero si ya es difícil que algún hombre diga, ah, va, 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 habla de sexualidad. Ahora con OnlyFans le estamos poniendo otro obstáculo encima, ¿sabes? Entonces como que traía ahí la espinita, pero me daba también miedo explorarla porque siento que... La moralidad nos reprime mucho. Sí, sí, sí. Y también subir contenido a internet es... Tener la idea de que ahí está y de que no está seguro, ¿sabes? O sea, de que se lo van a robar y se lo van a pasar por todos lados. Entonces también es como un gran paso. Y ya, entonces yo lo quería hacer, no lo había hecho y corté. Y una como que cuando corta... Se libera. Cuando una corta, se libera. Sí, como que ya no piensas en nadie más que en ti. Pues sí. ¿Sabes? Sí. Entonces eso pasó, empecé a subir ropa, fotos en lencería, que ese es mi giro. Mi giro es pura lencería porque es con lo que yo me siento cómoda, ¿sabes? Y ahí también entendí, no tengo que hacer algo que no quiero. O sea, este es mi proceso, este es mi cuerpo. Y entonces subo pura foto en lencería, fotos que de repente me toman muy aquí, muy bonitas, pero también selfies. ¿Sabes? Que yo me tomo en el baño de... La Mateo. Sí, la Mateo. Así como si te mandara una nude hasta de cuenta, pero en lencería. Y me gusta. O sea, cuando yo me tomo las fotos digo, ¿quién es esta mujer tan sensuada? Claro, porque te buscas el mejor... Te conoces tu mejor lado, tu mejor ángulo. Mira, este es mi mejor lado. Y exploras también tu sensualidad, ¿sabes? O sea, yo sí creo que todas las mujeres deberíamos hacernos una sesión de fotos encueradas en lencería. Y ya la subí. O sea, cuando subí como mi primer setcito de fotos y vi cuánto había ganado, dije... Ya danos una cifra. ¿Qué es esto? O sea, creo que el primer mes... El primer mes es el que mejor te va, ¿ok? Porque es la novedad. El primer mes creo que gané 250 mil pesos. ¡Chica! ¡Se antoja! ¡Se antoja! Él no podía hablar con Marcela. Con Marcela Lecone me decía, cállate. Porque a ella también siempre le piden su OnlyFans. Ah, también lo abrí por eso. Me di cuenta, siempre me lo pedían. O sea, había una gran demanda. María, Tony, Tony, Tony. Se quería así. Entonces yo estaba luchando, ¿no? De me voy a volver un objeto. Esto está bien, esto está mal. Les voy a dar gusto. Es que el sistema... Y después dije, ¿y si me uno al sistema? Pero a mi manera, ¿sabes? Y si... Acá hay algo que todos quieren comprar. Claramente hay demanda. Hay demanda. Hay harta demanda. Entonces dije, ¡ay! Y sí. Y si veo que amo. Y ya, y entonces ya subo fotos muy preciosas en lencería. Siempre me presionan así de, ¡enseña más! Y ahí, o sea, tú cuando llegas a mi Only, dices, ¡bienvenido! Aquí vas a encontrar solo esto. ¿Sabes? Y hay muchos hombres que me ponen, a mí me encanta este giro, me encanta que dejes muchísimo la imaginación, me encanta porque, o sea, a mí me gusta mucho lo que hago porque me parece muy elegante. ¿Sabes? Yo me veo y digo, si esta noche le llega a mi hermano, no tengo un pedo. Eso. El parámetro es ese. Si le llega a mi familia, ¿qué van a pensar? Exacto. Te lo juro que sí. Bueno, pero hay quien quiere enseñarlo todo y adelante. Mira, cada quien. Es que ahí va que va contigo. Siempre me dicen, ¡guay! ¿Vas a enseñar alguno? ¿Algún día nos vas a enseñar el pezón? ¡Guau! Lo importante que es el pezón. Lo importante que es, ¿no? Sí. Y digo, nunca digas nunca, nunca digas siempre. Claro. Porque, güey, seguramente ahí voy, ¡jamás! ¿Y qué tal si de repente me quiero comprar una casa? Igual y un día, el pezón va a comprar la casa. Ya sabes. Un pezón, solo uno, ni siquiera los dos, solo un pezón va a comprar la casa. Y ya. Impresionante. Impresionante. O sea, a mí me impactó cómo los hombres gastan tanto dinero en esto, ¿no? Porque la mayoría de los que compran, o sea, mis fotos son hombres. Claro. Claro que hay mujeres, pero es muy pequeño. Entonces lo hablaba con mis amigas, les decía, güey, ¿tú comprarías la foto? ¿Tú comprarías la foto de alguien, Alexis? No, realmente no. No, o sea, como que no. Pues no es algo que sienta que me, que sí, que me llame tanto la atención, ¿sabes? Claro, claro. O sea, siempre aprecio ver a una, sobre todo una mujer desnuda, me parece aún más atractiva que un hombre desnudo, pues mira, qué rico, pero como que se aprecia más la curva, el pezón. Sí, sí, pero no, así para pagar por ella, no. No, y como tú y como yo, la mayoría de las mujeres, ¿sabes? Entonces también. Sí, como que nuestro erotismo no va tanto por ahí, pero bueno, una vez más, el hombre es visual, el hombre es de ver los pezones. Y dije, qué cañón, toda la industria que hay alrededor de esto, qué cañón, que gracias a estas personas, yo me puedo ir mañana a Europa dos meses de viaje. Muchas gracias, vayan a mí. Gracias. Soy María Seca. María Seca, en OnlyFans. El sexo vende, venderá por siempre, eso es inevitable. Yo gané un concurso de una pizza de CanSino. Ok. Se hace como una pizza al mes con alguna persona influencer o de algún tipo, ¿no? Y entonces entre 16 pizzas, ganó la mía. Ajá. Pero realmente ganó porque subí una nude con unas pizzas en las chichis, como cubriendo mis chichis, así de emoji, y eso. ¡Fum! Güey, ya no hubo competencia. Si sabemos qué es lo que funciona, ¿por qué no usarlo a nuestro favor? Claro, pues sí, es que ahí es donde viene toda esta doble moral, y donde viene el juicio, y donde viene como todo ese castigo a la mujer por ser muy sexual o por mostrar mucho, pero pues si las popstars nos han enseñado algo, si la televisión, el cine y la industria nos han enseñado algo, es que el cuerpo vende. Claro, ¿viste la película de Poor Things? Sí, claro. Siento que va muchísimo con eso, o sea, como, porque obviamente hay veces que yo subí una foto, me voy a dormir en la noche y yo, ¿ya sabes? Así esta cruda, esta cruda poblana moral. Además poblana, además de todo, poblana es la culpa. Para los que no sepan, los poblanos somos muy, bueno, yo no. Muy conservadores, muy mochos, católicos, apostólicos, conservadores, panistas, familia tradicional. Sí, muy, muy persinados, entonces también es como de repente sí me entro, pero siempre detrás de esa, represión, también es la gente de pronto la más perversa o la más morbosa o la más. A ver, hay muchas iglesias y creo que hay igual de moteles que iglesias. Exacto, yo me he quedado en moteles en Puebla. Sí. He entrado a más moteles en Puebla que a iglesias. Estoy orgullosa de ti, me da muchísimo, este comentario me da muchísimo orgullo. Porque mi primer novio era Poblano y pues éramos jovencitos y había que irse un motel. Habría que disfrutar. Esa etapa del motel es divertida, o sea, cuando no tienes dónde coger es rico. O sea, sí, y todavía es toda la ignorancia, pero ya ahorita no me metes ahí ni, o sea. ¿A nunca? ¿A un motel ya no vas? No, no, o sea, una vez fui al super motel, este que está en, uno que tiene como toboganes y albercas y una cama circular que gira. O sea, como que dije, ah, sí, está cagado, pero ya me da, aún sabiendo que es de los lugares más higiénicos, o sea, que tienen mejor limpieza que igual y un, o un hotel Four Seasons, me da como, no sé, me da ñañar así, me da ñañar a wey. Es que sí, hay que quitarse el asco. A mí me gusta de repente un motel, ya sabes, de así, de vez en mes como que. Casi como una fantasía. Sí, de hecho aquí hay una de motel, de vete al motel. Ah, bueno, y entonces también abrí OnlyFans para ganar dinero y también tuve que sacar mi merch, porque dije, si el sexo vende y yo no estoy ganando, estoy haciendo mal, sí, ¿sabes? Entonces acá dije, ok, no puedo ganar con esto porque tengo estas restricciones, pero cómo puedo ayudarme yo a generar dinero, ¿sabes? A no estar dependiendo de que alguien diga, ay, yo sí quiero trabajar contigo. Sí. Es más, que se peleen por trabajar conmigo, ¿sabes? Claro, porque lo que yo hago está chingón, la neta. Obvio, sí, no hay güey, súper necesario porque también de verdad que estamos tan mal informados, este, reprimidos, justo con nuestras ideas mochas, católicas, apostólicas, que no nos permitan ni abrirnos, ni explorar, ni entender, ni escuchar, ni platicar, ni experimentar, y pues, qué hueva. Sí, sí, sí. Tenemos que de verdad coger mejor. Pero caño, necesitamos coger mejor. Para que el mundo sea un mundo feliz, hace falta que cojamos bien todos. Sí, los más que podamos, la verdad. Los más que podamos, poco a poco. Sí, sí, o sea, pero de verdad, ese, ese es trabajo de cada quien. Claro. Así como la felicidad es trabajo de cada quien, la paz espiritual es trabajo de cada quien, el coger rico, no, es responsabilidad ni de tu novia, ni de tu novio, ni de tus amantes, ni de la dominatrix. Claro. Es tu responsabilidad. Y eso tiene todo el sentido, porque ahora que yo he conectado tanto conmigo y mi sexualidad, sabes, que he conocido mi cuerpo, que sé que me gusta, que digo, todavía estoy en procesos de repente de aprender a decir no, o de repente me veo, soy muy complaciente con los hombres. Pero generalmente ya cuando tengo sexo con alguien, siempre es gran sexo. Qué bien. Entonces al principio decía de no hombre, es que últimamente elijo cabrón. O dije, o últimamente tú estás cabrón. Claro. Y también tú te conoces ya tanto que al final sabes guiarte a ti misma, sabes guiar tu cuerpo. También sabes elegir mejor a las parejas porque te vuelves más observadora. O sea, como que al final todo, todo se junta. Sí, todo se empieza a entretejer como para tener una sexualidad más plena y sana. Y cuando culpamos también al otro, porque yo sí hacía eso cuando empecé mi vida sexual, como que decía, ¿por qué todos los hombres son unos pendejos? Ya sabes de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no me saben hacer venir? Y después como que dices, ah, un momento que es mi, es mi cuerpo, ¿verdad? O sea, la que debe de conocerlo soy yo. Sí, sí, no responsabilidad del otro. Claro que. Digo, a veces tienes grandes parejas que te ayudan a entender, conocerte, experimentar. A guiarte, a que te sueltes, a que estés en confianza. Pero ya ahí se trata de cada quien. Sí. Como que tienes que ver por tu placer. Sí, 100%. Desde una forma chida, ¿no? De que me vales tú, eres solo un dildo con cuerpo. Sí, no siendo egoísta, ¿no? Bueno, vamos a ir al pasado, María. Vamos al pasado. Para, para, para entender de dónde vienes. Me gusta. primero que nada, ¿qué es lo que más te gustaba hacer a ti cuando tenías como seis años de edad? Me encantaba actuar. Actuar. Actriz. Actuar. Actriz. Entonces, yo ponía a mis primos y a mis primas y escribía a la pastorela, ¿te de cuenta? O la obra de teatro. Y entonces nos ponía a todos a ensayar y actuar. Organizabas todo el show. Me encantaba. Y me encantaba escribir también. Ya sabes, yo escribía la obra, los dirigía a todos y la actuaba. Sí. O coreografías también. También, sí, 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 sí. Es como entre una parte de histrionismo y ser una dictadora, ¿no? Sí. Porque también a una le gusta mandonear gente. Cien por ciento, cien por ciento. Si todas las que nos gusta de que hacer la obrita y la coreografía, la amiga de que yo no quiero bailar, cállate y bailar. Que vas a bailar, perra. Así no, mis primos son de güey, ya. Y yo, me vale madres. Sí. Todas, por favor, y se aprenden el paso. Sí, claro. A ver, me gustaría también ir entretejiendo esta historia con la sexualidad. Ok. Entonces, como de tus primeros recuerdos así de algo que, que te haya hecho cosquillitas, que te, o sea, tus primeros momentos de erotismo que recuerdes. Mis primeras cosquillitas cien por ciento fueron viendo, yo creo que era VH1 o MTV, no me acuerdo cuál de los dos. Y salía la de la casa de los, la casa de los dibujos. La casa de los dibujos. ¿Te acuerdas? Ok. Y salían como personajes muy porno. Entre ellos había una que era Mora Morocha, una que era bien chichona y que era como muy sexual. Sí, muy perra. Y como que yo la vi y decía, mmm. Mora Morocha. Ajá, y pero también me acuerdo que estaba como con alguien más. O sea, no me acuerdo, era ahí. Sí, salía como una princesa como tipo Ariel, le estaba la Mora Morocha, mueble o algo, que era nada más como una cosa ahí, como un mueble o algo. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que pasaban como cosas sexosas y como que, ya sabes, yo sentía cosquillitas. Literal, yo creo que sentía cosquillitas en el clítoris. Y también me acuerdo mucho de quedarme viendo, ya sabes, este Girls Gone Wild. Ok, sí, Girls Gone Wild sí es algo old school. Sí. Terrible, ahorita terriblemente cancelable. Súper cancelable. porque nada más eran como gringos pedos que iban a buscar morras pedas en Spring Break a que enseñaran las chichis en la playa o en un bar o donde fuera y ya. Y ya. Y ya. Pero tenía como 800 videos. Yo creo que mi sueño es ir a un bar y enseñar las chichis. ¿No lo has hecho nunca? No, nunca. Y ahora que ya todo el mundo tiene celular, no lo haría. Mejor lo hago yo en OnlyFans y cobro. Pues sí, justo, exacto, porque si no, esos pezones no van a comprar la casa. Y si queremos una casa, amiga, la verdad. Yo recuerdo que, a ver, esto no es de lo primero que me haya erotizado, pero de mis primeros crushes así de la vida. David Bowie en la película de Labyrinth. Ok. Que ahí había una cuestión ya como queer mía, como que sí. Yo creo que esta atracción hacia todo lo queer, lo medio andrógino. Ok. También viene de ahí. Y Gasparín cuando se vuelve humano. Gasparín. En la película de Casper. Pero ya que se hace de Bonsaua, que pues era como el crush gringo. Solo era un niño güero realmente. sí, sí, un niño güero y listo. Solo era un niño güero y eso era suficiente. Yo recuerdo leer Crepúsculo y sí decir, ay. Ah, no, claro, ahí ya, ahí ya. Pero yo leyendo Crepúsculo ya iba como en la universidad. ok, yo iba como en secundaria. ¿Cuántos años tienes? Secundaria prepa. No, iba en prepa. Tengo 32. Ok. Cuatro años. Cuatro años más chiquita. Menor que. O sea, no es tanto. Pero fíjate, o sea, como que en momentos eróticos de la primaria no recuerdo tantos. Claro. Sí los llevo más a la final de primaria y secundaria. Sí. Porque sí recuerdo que en finales de primaria y secundaria, ¿sabes qué? Siempre buscaba en el cuarto de mi hermano a ver si tenía porno. Ok. Ya sabes, así de que sacaba todos sus cajones. Sí, claro. Pasaba por un buen. ¿Tenía o no? Una vez encontré una película, sí. Pasaba por un buen puesto de revistas y ya sabes de que la Playboy, la Osa de que ves ahí por ahí a alguien cogiendo. O sea, como que siempre me llamó mucho la atención. ¿Sabes? Era muy curiosa. Sí. En la compu sí buscaba así de sexo. Ya sabes. Sexo. Sexo. Enter. Te lo juro. La peor. Así de que sexo. Enter. ¿Te acuerdas de los chats de AOL? Sí, claro. Bueno, yo me metí a sextear. ¿A qué edad? Pues como en quinto de primaria. Ah, ya muy chiquita. Muy chiquita. Pero ni siquiera entendía que estaba sexteando, ¿sabes? ¿Qué hacías? ¿Qué decías? Pues no sé, yo les pedía fotos de su pene. Así como, sí. ¿Y te mandaban? Sí. En una resolución que podría haber sido. Obvio. Podría haber sido esta jarra que tengo en la mano. O sea. Güey, con la camarita esa, ya sabes que conectabas a la compu. Claro, sí, sí, una webcam. Siempre me pedían a mí también y yo nunca mandaba nada. Güey, aparte, yo inventaba que eran chichonas. Ya sabes, me decían así, ¿cómo es tu cuerpo? Lo decretaste, María. Manifestaste. Pero no también, porque sí había dicho de que 90, 60, 90 y la panza nos falló, ya sabes. O sea, esta cintura es inexistente. O sea, como que todo se mezcla. Güey, qué risa. Pero sí me describía como esta mujer que había aprendido que era la mujer sexy, ya sabes, de soy súper chichona y tengo cinturita y estoy nalgona. Pero sí como, o sea, no sé, sí me daba curiosidad, ya sabes. Creo que esto casi nunca se lo conté a mis amigas porque estaban muy chiquitas. Claro. Y qué te provocaba, o sea, que te mandaban una foto de un pene y qué pensabas? Ay, decía que es rico. Ah, sí. Ah, a mí sí me han gustado los penes. O sea, todas las personas que dicen que el pene es horrible, guay, o sea, a mí sí me gusta. O sea, el cuerpo últimamente ha explorado mi bisexualidad y voy a la playa y veo a las mujeres y no a los hombres, ¿sabes? Estoy así como de, qué cuerpazo, guau. Así la flaquita, la gordita, la redonda, la de chichis, la de nalgas, la de piernas. No, todas somos hermosas, ¿sabes? De que sí digo así de, ya entendía a los hombres. Me gustan las flacas y las chaparritas. Las altas y las morenitas. Todas solteras. Ay, solteras y borseadas casadas. Todas me gustan también. Pero sí, sí, el ver un pene sí, sí, decía, mmm, ¿sabes? Como que sí se me antojaba, la verdad. Y también veía porno, o sea, me acuerdo que veía porno y mi mamá me cachó que veía porno. ¿Y qué pasó? Esos regaños son muy cabrones, güey. O sea, esos regaños a tu sexualidad. Bueno, no sé si a ti te regañaron. A mí me regañaron, ya sabes, en tipo en kinder con un amiguito enseñándonos de que a ver qué tienes tú ahí, a ver qué tengo yo ahí. Y mi mamá entró y así de que qué hace, no, eso no se hace. Y es como, ah, esto está mal, ok. Yo también te veo un qué tienes tú que tengo yo. Y luego alguna vez igual me manosee en frente de mi mamá, o sea, no enfrente, pero como que su cuarto está cruzando la el pasillo del mío y como que pues yo no sabía ni qué estaba haciendo todavía porque tenía como 10, 11 años y como que me empecé a hacer medio toquetear mi mamá. Ey, que estás gritando desde su cuarto. Qué haces? Y yo no, eso no está bien. Y esas son cosas fuertes y son cosas porque si se quedan ahí grabadas, güey, con culpa, con vergüenza, con esto está mal. Y luego de reprogramarse, pues sí, es importante que los papás lo manejen adecuadamente, no está como. Sí, está difícil, pero sí tiene que ser como con. Sí, como esto es privado, ve a tu cuarto, pero no de no cochina, esto no, guácala. Eso no se hace. Exacto. Pues fíjate que creo que no tuve realmente un regaño. Ok. O sea, me acuerdo que me cachó y lo que yo sentí fue mucha vergüenza porque a ver, a pesar de que mis papás no, no son tan mochos, tampoco son tan abiertos, pero sí me hablaron de sexualidad. Mi mamá me dio unos libros. Bueno, más bien yo encontré unos libros y mi mamá de te voy a invitar a comer, ya sabes, y me invitó a comer y me explicó y me dijo que sí. ¿Y cómo te explicó? La verdad es que no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que pedí cóctel de camarones en Sanborns, eso es todo lo que me acuerdo. Parecen pequeños penes. Y yo, ¿serán de carne o de sangre? Ay, sí. Pero no, no me acuerdo muy bien, pero yo sí recuerdo a esa María con vergüenza. Sí. ¿Sabes? O sea, sí recuerdo a una María chiquita de su mamá intentando explicarle, pero yo incómoda y yo. Claro. Sí, sí. Ya leí todo en el libro. Ya me enteré, puse sexo ahí en el internet. Y mi mamá, ¿sabes qué es un pene? Y yo, mamá, ya vi más que tú. ¿Sabes? Qué fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Fuertes aseveraciones. Y me acuerdo que solamente se dio cuenta, primero pensó que era mi hermano, pero después, a ver, yo no borré el historial porque estaba chiquita, no tenía ni idea. Ni sabías cómo, sí. Pero sí me acuerdo que iba de una cosa a otra y creo que sí veía cosas muy perversas. O sea, mi mamá sí ha de haber visto eso y ha de haber dicho, qué marrana, mija, ¿sabes? Así como. Ya buscando unas cosas locas. Así como, güey, la necesito abrazar más, ¿o qué? Creo que le hizo falta una figura paterna. Sí, exacto. Este divorcio le está afectando más de lo que pensé, ¿ya sabes? Pero no, se sentó conmigo y me acuerdo que yo le escribí una carta llena de puras mentiras. Así como, no, lo que pasa es que yo tenía dudas de sexualidad y busqué y me metí al video a buscar y de un video fui al otro y de otro video fui al así. Bueno, es mentiras. Algo para tranquilizarla. porque yo sí quería, o sea, yo sí veía y decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es meterla? ¿Cómo se para? No entiendo. Sí, con curiosidad. Con curiosidad, sí, con muchísima curiosidad. Pero jamás fue un de, no, no veas porno, guácala, qué cochina. O sea, sí creo que Mele lo intentó explicar con amor y decirme que eso no era lo real. Ya sabes, bien, mi mamá, muy bien, muy bien mamá. Felicidades. Desde 10. Para ser mamá poblana lo ha hecho excelente. Sí. Ahora, cuando ya, digamos, empieza un despertar sexual más, más verdadero, más real, ¿cómo, cuándo, a qué edad? Yo creo que fue desde secundaria, desde secundaria como el interés por los hombres. Sí. Pero como muy románticamente, ya sabes, yo estaba muy traumada porque todas mis amigas ya habían besado hombres y yo no. Ya, en la secundaria. En la secundaria. Entonces yo sentía que ya se me había ido la vida, que era fea, que ya me había quedado, ya sabes. Qué fuerte, qué fuerte. Pero, por ejemplo, si veía, no sé, a mis amigas que como que tenían sus novios que se fajoneaban y así, fajoneaban ya, señorísima yo. Qué rico, esos fajés nada se les ha vuelto a comparar jamás. Nada como un fajé, así a los 14 años, en una alacena. Con esa calentura. Así, en los jeans, con los jeans, así. Uy, que te frotas. Te frotas la mezclilla hasta quedarte. Y con la mezclilla te vienes. Es suficiente con la mezclilla. no, delicioso. Y sí las veía como en las fiestas agarrándose y decían, güey, qué envidia, ¿sabes? Como que sí se me antoja, pero también creo que yo crecí después. O sea, a mí me bajó hasta tercero y secundaria. Ah, ok, ya bastante más grande. Y yo, de hecho, no tenía chichis. Yo me fui a Francia en prepa, o sea, entre la prepa y ahí más. Y tuve mi primer novio en segundo de prepa. Ok. Y ya sabes, o sea, súper agarrones. Bueno, desde antes siempre me ha gustado la putería, pero ahí sí me daba muchísima culpa. O sea, ahí sí iba, ya sabes. Porque no eran tus novios, eran unos cualquiera. Y sí, me acuerdo, justo le estaba contando a una amiga, digo, el otro día me acordé de Juanito Pérez, que me lo agarré en un campamento así delicioso. Y luego no me acuerdo por qué, no me acuerdo qué pasó, que me amenazó de quemarme con todo el colegio. Ay, no, wey. De que habíamos cogido. Desgraciado, wey. hijo de tu puta madre. Esa violencia, a mí también pasó, el primer hombre, el primer hombre, el primer niño así de, ¿qué tenemos? 14 años, que nos besuqueamos así, como que no fajoneamos ni nada, nada más nos besuqueamos intensamente. Fue inventar que me había adedeado. ¿Ves? Maldito. ¿Qué le pasa? Unas, y ahí está el ejemplo claro del opuesto. Una intentando esconder, y el otro intentando presumir. Claro, ¿Sabes? Porque a uno se le aplaude. Ay, la dedeaste. Felicidades. Y a ti es como de, ay, la dedeada. Sí, claro. Ya sabes, entonces también como que uno está así. Y yo siempre decía, quiero explorar, ¿sabes? Siempre traía como estas ganas de putear. O sea, como que se decía, wey, qué rico ir al antro y besarte a cinco. O sea, de que se me antoja un buen, pero lo hacía muy, pero muy por debajo del agua y muy poquito. Y ya después tuve mi primer novio, y cogíamos, ya sabes. ¿Cómo fue perder la virginidad? Siento que me lo vendieron como algo increíble y fue muy raro. Claro, sí. O sea, incómodo. Ya sabes, incómodo. Sí me hubiera gustado quedarme más rato en el faje. O sea, como que esa pareja en su entendimiento era como nos, nos estuvimos agarrando un ratito, pero en el momento en que me dedeo, ya sabes que se introdujo un dedo, como que él dijo, ah, ya un dedo, fumo un pene. Ya. Y a mí me faltó como más tiempo de frotarnos, pero yo también ya estaba súper caliente, ¿sabes? O sea, como que sí era algo que quería explorar. Y ya creo que de mis amigas fui como la primera, pero no les dije. Entonces todas decían, yo fui la primera. Yo me reía a mis adentros. No es cierto, zorra, yo soy la mayor. Yo he visto más penes que tú, mamá. Y ya. Pero yo creo que mi real despertar sexual, o sea, ahí fue como curiosear, ¿sabes? Como curiosear. Anduve dos años, no, un año con este güey, luego tuve otro novio, cogíamos súper rico. Y después me fui a trabajar a Disney. En la uni. Y ahí viví mi putería como siempre la había soñado. Como Girls Gone Wild. Girls Gone Wild. Ya sabes de qué, güey, era un lugar donde nadie te conocía. Nadie me conocía. Yo no fui con ninguna amiga, o sea, había gente que iba con sus amigas, yo no. Como que ahí trabajan muchos jóvenes de distintas partes del mundo. Hay gente de todos lados, la putería se aplaudía, ¿sabes? Era como. Claro, ahí tritón con. Ayer me cogí a la Alemania, al francés. Ayer me cogí a la Dino. Sí, exacto, exacto, a Goofy. Y todos así, a huevo, ¿sabes? O sea, como que. Se festejaba. Era un libertinaje muy, muy rico, que yo siempre busqué. Y que no sabía por dónde empezarlo, ¿sabes? Entonces siento que cuando yo voy a Disney, es cuando. Qué raro, ¿no? Así la gente va a Disney. Cuando yo voy a Disney, es cuando mejor he cogido. Mejor he cogido. No, cuando conecto con esta María, sin miedo al que dirán, ¿sabes? Y entonces yo regreso a Puebla, y entonces me acuerdo que ya me decían de que, güey, ¿qué van a decir de ti? Yo, ¿qué me importa? Sí. ¿Sabes? Como que ahí. Perdí el miedo. Perdí el miedo. Y ahí solté el miedo al que dirán, porque dije, güey, si a mí esto me hace feliz, si a mí me gusta experimentar, si a mí me gusta hablar de sexualidad, si a mí de repente también, así como soy muy sexual, hay veces que dices, no, tres meses no he querido nada. ¿Sabes? Como que no, todo tiene que ser permanente. No es siempre, sí, claro, claro. Pero como que dije, es tu vida, es tu cuerpo, son tus elecciones, entonces haz lo que tú quieras, no lo que la sociedad quiere que hagas. Claro. Y si te vas a quedar sola, porque esa es como una amenaza que nos dan a las mujeres libres, ¿no? Como me acuerdo una vez un güey que me decía, güey, me encanta estar contigo. Creo que esto lo cuento en cada podcast que voy, así casi no me traumó. Y me dijo, pero nadie se quiere casar con una María. O sea, de que güey eres increíble, eres de huevos, pero nadie se quiere casar con una María. Ay, qué fuerte. Ya sabes, y en ese momento de que yo me la compré y dije, soy increíble, soy lo máximo, soy fabulosa, pero ni modo, me voy a quedar sola por siempre. Sí. Y después entendí algo muy importante. Pinche güey, ese güey qué. Ese güey qué. Pero entendí algo muy importante, y es que un güey así no se quiere casar con una María. Claro. Pero una María tampoco se quiere casar con un güey así. Claro. Y entonces ahí hace toda la diferencia, porque entiendes que hay hombres que tienen esta mentalidad, hay mujeres que tienen esta mentalidad, y cada quien sus procesos, cada quien su vida, pero también entiendes que hay personas más libres, que hay personas que entienden que no porque decidas vivir tu vida sexual, no vales la pena como mujer, no vales la pena como pareja. Y en ese momento me entró una paz de entender que no soy la única alma libre, ¿sabes? Sí, güey. Y entre más libre soy, más conecto con almas libres, o sea, más conecto con amistades libres, más algo con alguien y de, ay, estoy en el poliamor, o hay las relaciones abiertas, o hay amar desde este lado, ay, a mí me encantan las mujeres sexuales, ¿sabes? En swingers, pum, 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 y dices, ah, existe todo este otro mundo. Sí, sí, en el que encajo, en el que no tengo que pretender, y en el que nadie me va a decir no me quiero casar con una María. Ay, no, güey, es que sí está muy cabrón, pero claro, o sea, entiendo, porque venimos de esa represión, de ese conservadurismo, de esa pureza virginal, o sea, venimos de virgen hasta el matrimonio. Exacto, y yo me llamo como la Virgen María. Es muy triste, imagínate además, imagínate casarte, y que cojas mal con tu pareja. Bueno, yo creo que es la realidad de muchísimas mujeres. Claro, sí, 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 no, sí, y se ve en sus caras. Sí, se ve en sus caras. Es muy fuerte. Sí. Pero bueno, qué bueno que ya junto con esta liberación propia, y la liberación femenina, y el empoderamiento, y el decir, ay, güey, ya basta, o sea, viene como esa responsabilidad de decir, yo voy a vivir mi vida libre, y explorando. Claro. Y viendo por mi placer, ante todo. Sí, como les digo siempre, a ver, con libertad no me refiero a que todas tengamos que ir a putear. Ni que tengas que acogerte a todo el mundo, ni mucho menos. solamente es la libertad de ser quien realmente eres. Si tú quieres llegar virgen al matrimonio, porque es algo tuyo, y a ti te hace clic, pero que sea tuyo. Sí. ¿Sabes? O sea, que no sea porque tienes que, o porque vas a perder algún valor por hacerlo, o sea, que sea genuinamente tuyo. Sí. Si tuviste tres parejas, y tú necesitas conectar, a mí me gusta mucho lo casual, por ejemplo. A mí lo casual me prende mucho. Claro. Pero ahí mis amigas me dicen, ¿cómo puedes? Yo necesito conectar, yo necesito estar enamorada. Le digo, pero tú. Sí. Y está perfecto. Que eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Demisexual. Demisexual. Las personas que necesitan conexión emocional. Que el otro día subí un reel de eso, porque estaba hablando con Shanique, y Shanique es demisexual, y lo subí a Facebook, y un chingo de señores, porque ves que en Facebook hay un chingo de señores. Claro, es lo único que hay. Y así de, pues así ha sido siempre, ¿cómo les mama inventarse nombres? Ya sabes. de que eso es lo único que hay. Sí, como de güey, pues siempre ha tenido que ser cuando hay un vínculo, ya sabes, y llórale. Sí, no, no necesariamente, porque luego hay, o sea, hay un vínculo estable que le quita el erotismo, o sea, la casa, Esther Perel habla mucho de esto, como de la casa y la domesticidad y la rutina, también le van quitando el erotismo, o sea, hay que hacer un esfuerzo extra de estira y afloja para mantener esa llama viva con alguien con quien, pues vives y compartes constantemente, que no tiene, no es esta cosa de atrapar, este, seducir, ¿no? Lo casual, lo que dices, lo casual, lo casual, lo que entiendo perfecto. Es que lo casual erotiza un buen, bueno, a mí María me erotiza mucho. Sí, porque es como muy nuevo, es como muy furtivo y muy del momento y muy de. Y eso que veas a alguien casándote, uf, a mí me encanta, o sea, cuando veo, cuando veo cómo me ven con esos ojos de que te quiero cenar, es así que llegan y te conquistan y te dicen y te tocan y la primera caricia y dices, ay, Dios mío, cuando estoy en una relación larga me gusta hacer juegos de rol en el que te acabo de conocer. Ah, ya sabes, así como de, ay, yo voy a ser Marisela y tú vas a ser Bruno. Uh, esos nombres de telenovela, como de Univision. Me encantan. Entonces llego y ya sabes que tengo tu nombre. Me acabo de comprar una peluca. María que llegó hace cuatro años a Ciudad de México, ni de chistes la María de ahorita. ¿Cómo voy a querer lo mismo? ¿Por qué no puedo sentarme contigo a volver a negociar? Ya sabes, a decirte, güey, en este momento estábamos aquí, pero qué tal si ahora estamos aquí porque yo me siento así, porque yo tengo estas dudas, porque quiero explorar con las mujeres. Claro. O sea, imagínate que ahora que ando así de que, ay, las mujeres no pudiera explorar porque no me deja alguien cuando es mío. Sí, claro. Ya sabes, o sea, como que, no sé, es nuestro, nuestra sexualidad es nuestra. Es nuestra y a ver, si estás en una relación con alguien es algo que en el mejor de los casos poder llegar a ciertos acuerdos porque pues ni modo, o sea, a mí no se me hace lo máximo decir, ay, bueno, yo voy y cojo con otras personas, pero tú ni sabes ni te enteras. Eso es nada más pintar cuernos y no es ser egoísta por ver por tu placer y poner en riesgo a una persona a la que quieres, que no me parece chido. Pero si los dos cogen. Hoy por hoy dos mil. O no. O sea, es que a ver, la cosa es que hay un acuerdo. Yo creo. No, 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 o sea, que la otra persona sepa lo que estás haciendo. Sí, que hay un acuerdo de que güey, o sea, podemos abrir la relación en lo sexual, en lo afectivo, o sea, hay tantas formas de experimentar, de ir moviendo las cosas, pero si es un trabajo de conciencia y madurez que se tiene que ejercer. Aparte de desaprender todo lo que nos dijeron que era el amor, no? Porque crecimos pensando que el amor es tú, yo, hombre, mujer, o sea, porque así, yo así crecí con esas imágenes. Hombre, mujer para toda la vida. Para toda la vida. Y de repente. Por la iglesia. Por la iglesia. Amén. Amén. Hasta que la muerte no se para. Hasta que la muerte no se para y de repente dices, y si yo quiero otras cosas y si yo soy más poliamorosa o si no, ya sabes, yo ahorita ando en una etapa de explorar y justo le decía a la persona con la que salgo, le decía es que no sé, le decía no sé qué soy, ¿sabes? O sea, se me antoja el poliamor, se me antoja la relación abierta, pero tal vez yo mañana llevo y te digo, se cancela. Claro. Era broma, le dije, pero también tengo tanta curiosidad que no me quiero quedar con las ganas solo por volverme a acoplar a alguien. A la norma. A la norma. O por no perderte decirte, no, si tú y yo nada más. O sea, tengo ganas, tengo curiosidad, me está pasando esto con las morras, o sea, te lo quiero poner sobre la mesa porque me gustas mucho, pero esto soy yo y estoy llena de curiosidad. Claro. Como te da curiosidad otras cosas de la vida, como viajar, como aprender nuevas cosas. O sea, es que es otra parte de eso, ¿no? De la exploración del ser y del autoconocimiento. Claro, y qué egoísta con uno mismo no permitirte esas cosas. Sabes que, a ver, entiendo que hay veces que hay acuerdos, o sea, no estoy llegando a decirles a todos, abran su relación. No, 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 no. Solo está padre poder ser honesto contigo. Claro. Y que cuando eres honesto contigo, puedes ser honesto con la persona con la que estás. Sí. Y luego me dicen, pero ¿cómo le voy a decir esto a mi pareja? Y yo digo, pues es que si es tu pareja, ¿cómo no? Sí, tiene que haber, o sea, tienes que buscar las formas para poder avanzar también. Qué chido tener una pareja con la que puedas ponerle estas cosas sobre la mesa. Aunque sé expresar la curiosidad, el deseo, la duda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablando de mujeres, es que también el, o sea, la sexualidad a través de otras mujeres te enseña muchísimo sobre la suavidad, el cariño, como que hay, no sé, o sea, aprendes tanto de ti, la suavidad, sobre todo la suavidad, porque de verdad, hombres, mira, los amamos, pero esas barbas recién rasuraron, o sea, apenas se rasuran con esa del tres, y que traen navajas en la cara. Y luego te dan oral, y tú, wow, wow. Y tú me vas a castrar. Sí, exacto. Y seguimos con esto. Exacto. Es fuerte, y en cambio, una que es suave, que es curva. Y yo no entendía la suavidad de las mujeres, y me acuerdo que alguna vez, porque yo quiero hacer un trío con dos hombres, y yo, y me acuerdo que la persona a la que se lo propuse me dijo, no, es que, no, porque le decía, no, yo quiero que los hombres interactúen, o sea, no quiero así como que esa de que, no, 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 todos, ahí nos vamos a morir todos. Si es que igual, igual a besar a un hombre y sentir la barba, o sea, a mí me gusta sentirlo suave. Yo decía como, exagerado, ya sabes, o sea. Claro. Bueno, también hay hombres lampiños. Sí, la verdad. También hay hombres muy suaves. Tampoco nos vamos a limitar por eso. También hay hombres muy suaves, sí. Pero ya, ya sentí esa suavidad, pero o sea, desde el beso, ya sabes, o sea, la suavidad de la boca, de la piel, de todo, y si dices, órale, qué padre, qué bonito. Sí. Y, y ahora, retomando un poco de lo que hablabas al principio, que tiene que ver también con esto, con las mujeres, por lo menos en mi experiencia, que igual no ha sido mucha, pero la que he tenido es, no hay como esta presión por el performance, ¿sabes? O sea, no hay una presión performativa, no hay una presión ni por hacer nada, ni por, como por todas estas cosas que con los hombres, por la complacencia que sentimos, como que ya la tengo tan integrada, esta necesidad de complacer al hombre, a la mirada masculina, al sentir a la sexualidad masculina, de pronto hace ciertas cosas que dices, esto es mi deseo, mi deseo, esto es algo que estoy haciendo, porque así he aprendido a hacerlo. Claro, claro. Ajá. Entonces, ¿cómo has vivido tú esto? Pues fíjate que sí creo que con las mujeres, a ver, tampoco creamos que he experimentado tanto con mujeres, pero sí he tenido la confianza de decirles, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la vez pasada estaba con una y le dije, oye, no le echo un blow a una morra, y todavía no me siento lista. Y ella me dijo, obvio, no pasa nada, me dijo, ¿yo estás bien si yo te hago uno? Y yo, ok, sí, gracias. Excelente. Ya sabes, y fue como, no, no me sentí presionada, ¿sabes? Como que sentí confianza. Sí. O sea, como esta confianza, esta comunicación, este también eres mi amiga, ¿sabes? Porque también con las que, o sea, he interactuado, me caen muy bien. O sea, me caen muy bien y platicamos muy chido, ya ves que ni siquiera nos tenemos que estar besuqueando, sino que platicamos y te cuento no sé qué, y echamos una cervecita y platicamos, ¿sabes? Claro, sí, está esta cosa que se me entreteja entre una cosa amistad, amistosa, erótica, afectiva. Sí, 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 bella. Y, pero sí, ¿sabes qué sí me pasa con las mujeres? Pero a ver, es lo mismo que me pasaba con los hombres al principio, este miedo a no estarlo haciendo bien, ¿sabes? De que le estará gustando, la toqué bien, claro, sí, la inexperiencia. agarré su ombligo, ya sabes, o sea, perdida, perdida. Perdidísima, así de que hay metros de diferencia. No, 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 pero es como, claro, sí, 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 claro. ¿Lo estaría haciendo bien? O sea, siempre es como mi duda. sí, obvio, hay una presión, hay una presión. Porque no es lo mismo. A ver, una vez estaba con un amor y me decía, tócame como tú te tocas. Y la tocaba y me decía, no, mucho más duro. Y le decía, no, entonces no es como yo me toco. Le dije, yo me toco así de suave. Y me dijo, no, a ver, y ya como que bajé. Le dije, explícame y enséñame. Ya sabes, y ya agarró su mano, se tocó y luego puso su mano encima y mi mano encima y se tocó con mi mano y yo, perfecto, lo tengo. Toca, juega y aprende. Y pregunta también, ya sabes, o sea, como que si algo yo he aprendido es que, a ver, si no tengo mucha idea, si te voy a decir como, oye, así está bien. Oye, a ver, enséñame cómo te gusta, ¿sabes? Para poder tener un poquito más de idea y yo ya de ahí me sigo y me fluyo, ya sabes. Y eso en cualquier relación, o sea, en cualquier relación, aunque sea tu novio de 10 años o tu esposo, quien sea, el expresar lo que quieres, el preguntar lo que no sabes, ¿sabes? O sea, como poder expresar y comunicar verbalmente, oye, más suave, más rápido, así, mira, te enseño, o que estoy haciendo esto bien, quieres algo distinto, o sea, el poder hablarlo, porque asumimos que en el sexo nada más uno hace y no dice nada y esperas que todo funcione y fluya mágicamente y a veces no es así. O a veces ni siquiera está sintiendo o está en otro lugar, ¿no? Y nos da vergüenza como que uno dice, bueno, pues ahí lo está intentando, ¿cómo le voy a decir algo? O qué pena decirle, o cómo, pues es que nada más hay que decirlo, o sea, obviamente con amor, yo siempre les digo, dilo con amor, no vas a decirle, oye, estúpido, pues no. Sí. No, idiota. Ay, maldito. Hacia el otro lado, no hacia las manecillas del reloj. O agarras la mano y lo mueves a otro lado, ¿sabes? O le haces como la señal de la manita, como, como que aprietas y más suave. Claro. Pues ahí vas, ahí vas guiando. Sí, porque luego, a ver, aunque va en la carta, a ver, que estamos aquí con el oráculo, le voy a llevar. El Delishutra. El Delishutra, que es como un oráculo sexual, hecho y diseñado por María. ¿Qué te llevó a hacer este oráculo? Fíjate que fui de viaje hace como un año a Francia, y encontré una sex shop que me encantó y vendía en un Kamasutra. Increíble. Y me lo compré y me gustaba porque tenía ilustraciones bellas, pero estaban, no estaban tan bien hechos los dibujos y no estaba tan bien explicado abajo. Ajá. Entonces dije, ¿qué tal si hago uno con posiciones que yo pueda hacer? Porque también me pasó eso, salían posiciones súper extremas que yo decía, güey, esto no lo puedo hacer. Sí, sí, de pronto ya una, o sea, que no puedes hacer ni sola una posición de esas. Entonces decidí elegir 52 posiciones que todas las puedo hacer yo. ¿Todas las has probado? Todas las he probado. ¿Cuál dirías que es de las más complejas? ¿De las más complejas? Sí, a ver, es que son muchas. A mí hace rato justo dije, a ver, ¿cuál me sale? Y me salió el DJ. Que mi novio es DJ. Qué mejor. Qué mejor. Pero hasta cuando el DJ le hace así al disco, tiene que saber con qué presión, con qué velocidad y con qué. Es que sabes que creo que influye muchísimo el tamaño, o sea, tamaños y formas. ¿Sabes? De personas. Hay veces que embonas de poca madre. Claro. Y puedes hacer la misma posición con alguien más y no embono. A ver, por ejemplo, a mí esta que es la ranita del amor, que es de las más simples, me cuesta mucho trabajo porque es en cuclillas. Ok, la ranita del amor puede ser cansada para ella, pero no tiene que hacerlo por horas. Dense la oportunidad de intentarlo, usen sus manos como apoyo, tu pareja puede ayudar a cargarte. Entonces, el hombre está realmente acostado, ¿no? Y tú estás como sentada de cuclillas sobre él. De cuclillas. Ya bajas, ya te apoyas sobre las espinillas y eso ya. Ya con rodillas ya. La reina del rodeo. Además me gusta. La reina del rodeo como empodera. Sí, como que tú encima, así con seguridad. Vamos a mostrar. Que hoy estamos chingones. Aquí a la cámara, para quien está viendo el video, aquí tenemos las dos posiciones. La ranita del amor y la reina del rodeo. Y en ese no se ve tanto, pero bueno, también puse como cuerpos diversos, ella grande, él grande, o sea. Sí, me encanta eso también. Hay una, hay un, creo que es un hombre, un ilustrador o ilustrador en Instagram, que se llama Alpha Channeling, que hace también como unas ilustraciones eróticas preciosas. Sí, sí. Y también es eso, cuerpos distintos, así como una culona, lonjas, ¿sabes? O sea, estos cuerpos que son reales, que no, nadie puede estar en cuatro patas y que se le vea el abdomen plano. No. Está cañón. Bueno, sí, hay gente que sí, pero no soy yo. Qué envidia. Pero, pero sí, entonces también es entender que no todas las posiciones te van a salir igual con todas las personas. Claro, sí. ¿Sabes? Y hay veces que puedes y hay veces que no, y hay veces que sí empiezas a hacer ejercicio y entonces la ranita del amor ya en lugar de que dure 15 segundos, ya duró un minuto. No, aprendes como a ir alternando, como que no, no sé, siento que de repente entendemos que el sexo es como rápido y a huevo y todo tiene que salir bien. Entonces yo también les digo mucho con el de Lizutra, juega, juega y saca tres y si no te salió, ríete y si te caíste, ríete y si entró y no se pudo, no pasa nada. Y luego platica cuál te gusta más, por qué te gusta, cuál no te gusta, cuál quieres experimentar, ¿sabes? Como, como. Ligereza y diversión. Ligereza, sí, no. porque luego también le ponemos una carga tan densa al sexo y como tiene que ser esta cosa que nos vemos y no te ríes y te sale un pussy fart y no te ríes. O sea, es como, también es súper chistoso también, como que ayuda mucho si le quitas esa carga, si te ríes y la cagas y te, o sea, no la, también que es cagarla pues. Claro. Que es cagarla ahí. Y aparte cuando te ríes. Digo, sí, hay veces que la cagas. Gracias a Dios, nunca me he cagado. no me ha pasado, no, a mí tampoco me ha pasado jamás, gracias a Dios, pero hay gente que sí. Sí, hay muchas mujeres, o sea, con la penetración vaginal, ahí rozan sus intestinos y muchas me escriben de que me dan muchas ganas de cagar cuando cojo. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Y yo, y ojalá, mira, Alex, toca madera para que nunca nos caemos. Nunca, nunca, please, nunca, nunca, nadie, nunca, pero pues mira, si tienes sexo anal, pues es un riesgo. Claro, claro. La vida es un riesgo. Carnal. Qué padre. Oye, este, a ver, quería platicar contigo como, has tenido momentos en los que hayas sentido como bloqueo también sexual, o sea, momentos donde de verdad, pues, o sea, a ver, el sexo es tan cambiante como lo es una, ¿no? Y tu deseo o falta de es tan cambiante como eso. Entonces, tú has tenido como este tipo de sequías de momentos. Siento que cuando hablamos, siento que de repente al hablar tanto de sexualidad, es como, es mi trabajo y luego voy a coger y otra vez, ¿sabes? Como que hubo un momento en el que estaba demasiado clavada con mi chamba, que sí cogía con mi, con mi expareja y todo el tiempo estaban analizando todo. Era como, y entonces pones la pierna acá y haces un giro, ¿ya sabes? Y entonces él levantó la pelvis. Uy, esto estuvo rico. O sea, me volví como técnica. Ajá. Como la gente que estudia cine y luego ve una película y dice, claro, esta toma la hicieron así. Ay, cállate. Exacto, exacto. Disfruta la película. Disfrútala. Exacto. Comete unas palomitas. Entonces tuve que aprender a darme breaks muy cañón. Creo que me obsesioné mucho con mi trabajo y comía, cenaba, respiraba, leía sexualidad, escuchaba todo el tiempo cosas de sexualidad y dije, basta, vamos a leer una comedia romántica de esas que nos gustan. Vamos a leer un thriller. Hay días que ya, otra vez. Por décima vez. Uy, no me cojo. Y tú, sigue funcionando. Los vampiros. Este, ya intento cerrar mis redes, aunque sea dos, dos veces a la semana, como no subir nada, desconectarme. ¿Sabes? Como esta desconexión, entonces sí, o sea, sí fue como, y de repente me pasa, o sea, sí, no lo logro cortar de raíz, pero ya tengo como unos ejercicios que me ayudan a reconectar. Entonces respiro, veo a los ojos, si es que tengo los ojos enfrente, ¿no? O veo lo que haya ahí cerca, huelo, toco. Regresar a los sentidos. como que me hago estar en el aquí y en el ahora con mi sentido. Porque además es muy común que pase en el sexo que de pronto te vas a la mente, ¿no? O sea, te metes en tu cabeza, te pones a pensar y ya te desconectas, te desconectas y te vas a otro lugar. Sí, 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 o empiezas a pensar, ay, mañana voy a ir a grabar el episodio con Alexis, ¿qué me irá a preguntar? ¿Me va a hacer llorar o no? Ya sabes. ¿Qué es lo más triste que te ha pasado en el sexo? En el sexo. Lo más triste que te ha pasado en el sexo. Lo más triste que me ha pasado. Uy, qué pregunta tan difícil. Lo más triste que me ha pasado en el sexo. Es que creo que nunca me ha pasado nada triste, triste, triste. O sea, cosas incómodas, sí, ¿no? Porque creo que a todos nos pasan cosas incómodas. Pero de terminar de coger y sentirme triste. ¿Nunca te ha pasado? O sea, igual y como repelosa, así de, más que nada con culpa. Yo creo que más que triste podría ser como una culpa. Como que sí siento que de repente he cogido por convivir, ¿sabes? Como que de esas veces que te lo pudiste haber ahorrado. 100%. Y que dices, güey, ¿por qué te cogiste este güey? Para que se vaya. Cuando sabías que era un asco. Sí. ¿Sabes? Entonces como que más bien me voy como con unas, una sensación de. De culpa. Como de culpa. Y antes me pasaba mucho. Ahorita que estuve soltera, me pasó creo que una o dos veces. Y dije, pero si yo me dedico a esto, ¿cómo? ¿Por qué no me fui antes? Ya sabes. Y digo, bueno, es que María, o sea, todavía no está, o sea, eres un ser humano. Sí, sí, ¿sabes? No es tan fácil, o sea, no es tan fácil volver a resetear todo y decir, ay, yo ya no complazco a ningún hombre. Claro, y poner esos límites en el momento adecuado. O sea, el decir no en el momento adecuado, yo el otro día me pasó en algo muy sencillo, o sea, iba en la calle paseando a los perros por la casa, y este, y salió como un güey de su casa ahí, vecino de la cuadra, y como que lo vi así, una mirada muy intensa hacia mí, y yo medio me hice la loca, y me dijo, hola, yo hola, ¿qué tal? Este, ¿qué, vives por aquí? Y yo, nada más le dije, estoy paseando a los perros, ¿me das tu teléfono? Pero así en una intensidad, y yo, no, no, ¿por? Simplemente no, güey, no porque, ni te voy a poner una excusa, ni me voy a hacer, no, simplemente no, pero porque no, y ya no sé qué más me quiso decir, y yo, ay, bye, güey, eres un creep, pero es como, qué difícil es a veces solo decir no, sí, y uno dice, pero qué fácil, no, es complicado, es complicado, entonces sí, más que tristeza, podría ser como esa culpita, que tal vez después me entra como una nostalgia, como con respecto a mí, porque es como, ¿por qué no me cuido más? ¿Sabes? Porque de repente puedo llegar a ser muy amorosa conmigo, y tú ves este desliz, pero después vuelve a esta parte de ser compasiva, claro, de güey, no eres perfecta, estás aprendiendo, te gusta experimentar, eres curiosa, sí, sí, y lo haces mejor que hace cuatro años, lo haces mejor, entonces vamos chingón, y respecto a la otra pregunta, además de que de repente me obsesiono con mi tema, también yo, cuando entro en una rutina, sí se me baja el líbido, o sea, sí con una pareja estable, sí necesito jugar, sí, ¿sabes? O sea, juguemos, hagamos un juego de rol, vámonos de viaje, y también quitar la presión de que todo el tiempo tengo que coger, ¿no? Porque también de repente es como de, oh, yo soy muy sexual, o sea, también siento que yo me puse la etiqueta de que soy muy sexual, y hay veces que sí lo soy, pero hay veces que no, y hay veces que puedo estar cogiendo todos los días, y hay veces con que cojamos una vez a la semana, o una vez cada 15 días, estoy chida, hay veces que quiero más amor, que quiero más cariñitos, que si estoy triste, no, no tengo tanto líbido, y prefiero que me des besitos, ¿sabes? Pero entonces aprendí que hay que comunicarlo, ¿sabes? Porque de repente también la pareja puede decir como, ya no te gusto, ya no me amas, y es como, no, sí te amo mucho, pero me siento así, últimamente dando media apachurrada, oye, ¿qué tal si mejor nos vamos a dar unos masajitos, o sea, como, ¿de qué otra manera podemos buscar esa intimidad? Porque hay veces que también buscamos coger, y eso me doy cuenta que a veces también lo hago, porque lo que quiero es el aftercare, el cuchareo, ¿sabes? No tanto coger, o sea, lo que estaba buscando era más el cariño humano. Exacto, sí, sí, ¿cuántas veces no se ha cogido realmente buscando el cuchareo? Obvio, Post coital, realmente. El besito en la frente, post coital. sí, el cariñito, sí, ¿quieres un cafecito? De acuerdo. Sí, ¿sabes? Pero bueno, todo eso es como irlo identificando, ponerlo sobre la mesa, pero también conocerme yo, porque al principio me pasaba, y lo primero a lo que me iba a decir, ya no lo amo, ya no lo amo, ya no me gusta, se murió el amor. Y después era como, a ver María, un momento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Sabes? Casi, casi cómo está el clima. Sí, también, también. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo estás tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás aburrida? ¿Tienes ganas de experimentar algo nuevo? ¿Cómo te sientes con relación a tu cuerpo? También cambia muchísimo el deseo, dependiendo de cómo te sientes contigo. O sea, cuando no te sientes tan bien, es como, no quiero ni verme desnuda, ni que me veas, no quiero, no quiero, ¿sabes? Sí, hubo una etapa en la que sí engordé un buen, que sí, sí era una de las cosas, ya sabes que él me agarraba y yo, no, 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 también hay gente que dice, es que si no cogemos es que ya no nos amamos y es como, bueno, a veces hay otras cosas que están pasando debajo, ¿no? Que sí, sí la sexualidad es un indicador de cómo está también la relación emocionalmente, pero pues sí, no necesaria, o sea, nunca sabes cuál es la fórmula de eso y nos presionamos mucho, mentalmente siento que hay mucha presión de que no es que tenemos que estar ahí porque si no esto ya no va a funcionar o y como que forzarla no necesariamente es la mejor opción, ¿no? No, forzarla yo creo que es la peor opción porque entonces es cuando tienes sexo por compromiso, ¿no? Por cumplir, el otro día un amigo me decía, el otro día estaba platicando con mis amigos y me decían, ya me tengo que ir a tener ese sexo por cumplir porque, y decíamos, güey, qué gacho, qué gacho el sexo por cumplir porque creo que nadie nos enseña a comunicarnos y nadie nos enseña que el deseo sube y baja y hay veces que también lo empatas con la pareja, ¿sabes? Hay veces que estamos en el mismo punto, en el mismo nivel, pero hay veces que no y hay veces que tú vas a tener mucho deseo y yo no. Sí, claro. ¿Cómo le hacemos? O al revés, ¿no? O sea, que de repente te desnivelas y de repente te emparejas y generalmente hay una persona más sexual que la otra, generalmente. Hay veces que sí están empatadas, pero pues es que también si no lo hablas y vas a tener sexo por… en el supuesto todo se va a la mierda. Por tener tarea, ¿no? O sea, porque también yo siempre digo, tener relaciones sexuales es el recreo, es la parte divertida, es esa parte que esperas, que suena el timbre, que te vas corriendo, que te ríes, que juegas. Pero ya cuando lo vuelvo, pum, tengo que ya se volvió la tarea. Y a nadie le gusta hacer tarea. Bueno, o más que otra persona, ¿no? Sí, pero sí, sí, y es lo que más hay de pronto esta cosa como ya rutinaria, ya por cumplir, ya por sentir que seguimos conectados o que seguimos, ¿no? Sí, 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 cuando sí debería de ser mucho más divertido. Y eso, y que en el tantra hablan mucho de, o sea, que tener como objetivo el orgasmo es el aniquilador del placer. O sea, pensar en que te tienes que venir o tienes que hacer que la otra persona se venga o que venirse es el, o sea, a pesar de que sí es algo que se busca y que estás, ¿no? O sea, cuando estás teniendo sexo, pues quieres ir por eso porque hay una gran liberación, porque, güey, hay unos orgasmos que es como fumar sapo, o sea, que hay unos que se ponen trascendentales, pero si estás solo pensando que tienes que lograr eso, te pierdes de todo lo demás, o sea, eso menos lo logras, ¿no? Sí, eso es menos de un minuto de los 15, 20 o una hora que estés ahí, entonces, sí, es como, ¿cuál es el punto? O también estar viendo que la otra persona no se ha venido, ¿sabes? como de, no he tenido un orgasmo, no se ha venido, ¿será que no le estoy gustando? ¿será que no le gustó mi lonja izquierda? ¿será que no sé qué? ¿será que no sé qué? Pero yo tampoco, pues, ¿cómo voy a venir si estoy desconectada? Pensando en el orgasmo de él, ¿no? Y ya, y te vas pensando justo en el objetivo, en el objetivo que tenemos como asociado, porque cuando yo también solté el orgasmo como meta principal de coger, me ha dado una paz poder interrumpir el coitorreo, así como, ya me conté, ¿y si vamos a ver una peli un ratito? Sí. Sí, y nadie, nadie tuvo un orgasmo, ¡ay, sí, vamos, cucharamos y al ratito seguimos! ¡Ay, qué rico! ¿Sabes? Como que, sin verlo como un fracaso, como, ¡ay, ya! Sí, no lo logramos. Y hay veces que la otra persona terminó y tú no, y también, estoy bien, estuvo rico, hay veces que sí necesitas una más inociadita y sí tienes ganas de tener un orgasmo, y puedes lograrlo de otras maneras, pero hay veces que estás chida, o hay veces que tú ya, y él es como, ¿sabes qué? mi cabeza está en otro lado, vente, vámonos a comer, o sea, como que, darnos la oportunidad de no tener que quedarte ahí tres horas, ¿no? Porque cuando ya lo vuelvo, sí, tenemos que... Y ya nadie le está pasando bien. Ya nadie, ya nadie. ¿Qué estamos haciendo? Ya gimiendo por convivir durísimo, ¿ya sabes? Gimiendo por... A ver si así se viene, güey. Bueno, a ver, de todas las personas que te han escrito, que te han comunicado sus dudas, quejas, preguntas existenciales sobre el sexo, ¿qué es lo que tú más ves? ¿Ves alguna lectura general de problemáticas que estén pasando? ¿De dudas? Veo muchas, hay muchas, hay varias que se repiten, las que se vienen a mi mente, es orgasmo de las mujeres. No entiendo cómo tener un orgasmo, no puedo, mi pareja no hace que tenga un orgasmo, entonces yo siempre aquí me voy como, es que primero hay que conocer el cuerpo, ¿sabes? Y lo tienes que conocer tú. Es lo que decíamos, si tu pareja te puede guiar, qué chido, pero la idea es que te guíes tú. Entonces creo que hay mucha duda respecto al orgasmo femenino, o sea, muchas mujeres que no entienden que es un orgasmo, y mucha presión por squirtear. Ok. Eso es como lo que veo, ¿sabes? Como de, oye, también, sí siento rico, esto está delicioso, pero no saqué un chorro. Estoy mal, es que la huevo quiere que saque un chorro. Es como, la huevo. Sí, sí, sí. Como si tú fueras una fuente. exacto, exacto. Tú, el parque acuático, el rollo. Sí. Esa es una que veo mucho. Veo mucho de los hombres, dudas del tamaño, ansiedad del tamaño, y también mucha ansiedad de que hay veces que no se para, o hay veces que se bajó. Sí. ¿Sabes? Entonces, como que no entienden, no entienden bien qué es lo que pasa con su cuerpo, que hay veces que tienen erecciones, que hay veces que no, cómo es que se me bajó, si me encantaba, ¿sabes? Porque es como me encantaba, y mujeres con la duda de, es que no me ama, es que no le gusto porque se le bajó, y casi, casi tengo la, la esa del novio de, la amo, me encanta, pero no sé qué me pasó y se me bajó. No, entonces como que tampoco entendemos bien cómo funcionan nuestros cuerpos. la verdad, es que sí, además en los hombres, o sea, una al final lubricante, babita o algo, pues puedes resolver, pero los hombres, pobres, porque se clavan ahí, es como ya, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y menos sales de ahí. No. ¿Estás de acuerdo? Pero también como que si aprendemos a frotarnos rico o a lamernos. Sí, a quitarle la presión. A quitarle la presión, a introducir. Ajá, a la penetración, la presión a la penetración. Sí, que allá hablo como si estuviera en TikTok, ¿viste? Así como con el lenguaje, que no nos vayan a censurar. Pero sí. Ya, yo creo que este ya lo censuraron. Yo creo que sí. No sé quién, pero ya lo censuraron. Yo creo que sí. Pero, pero sí, o sea, es como los hombres no conocen sus cuerpos, tampoco, ¿sabes? Como qué está pasando. ¿Y qué otra duda? Orgasmos de mujeres. Me llegan muchas dudas de cosas muy, muy básicas, como esta duda creo que me llega a diario. María, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando veo ayúdame, luego, luego entro, ¿no? Así como eso, pues. Nos frotamos con ropa y él se vino en sus calzones. Estoy embarazada, ¿sabes? Esta también me llega mucho. O sea, real me llega mucho. Como estas dudas de pastillas de emergencia, de no me ha bajado. Oye, no le ha bajado. Tiene un retraso. Estas también son de las dudas más comunes que me llegan. Entonces, creo que tengo cosas desde tal vez gente un poco más experimentada hasta gente que está iniciando su vida sexual y no entiende el ABC de la sexualidad. Que bueno, para eso estoy aquí, ya sabes. O sea, no se ha estarado. Pues no, no, no. Si no sabe, pues hay que darle la información. Cuánta gente no sabe o no le pueden decir a su mamá. Sí. No, porque también es algo muy común que me llega. Oye, es que no sé a quién decirle. No sé a quién preguntarle. No tengo a quién preguntarle sin que me vayan a juzgar o sin que vaya a tener un regaño. Entonces, por eso me acerco a ti. Entonces dices, güey, qué cañón, qué cañón que no puede ir con mi mamá y decirle, oye, ma, tengo esta duda. ¿Cómo ves? ¿Crees que me puedo llevar a la ginecóloga? ¿Cómo funciona esto? O sea, pues bebé es de retrete, bebé es de excusado porque no le pude decir a mi mamá que está embarazada. Gesté nueve meses, parí un bebé en un excusado, pero ella nunca se enteró. Imagínate eso. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Y otra que también me llega mucho de mujeres es cómo me muevo cuando estoy, arriba. ¿Y cómo te mueves cuando estás arriba? Yo creo que el paso número uno para moverse estando arriba es sentirte una diosa poderosa. ¿Sabes? Porque hay muchísimas veces. La mente es el órgano sexual más poderoso de todos. Hay veces que te enchufas y ya estás pensando en tu lonja, en tu chichi, que está visca, ya sabes, o sea, en otras cosas. O en lo que se está sintiendo bien para el que tienes abajo. Exacto, exacto. O en cómo te está viendo así de ya me vio la papada, no me he visto la papada. Entonces creo que lo primero es tú enchúvate cual diosa poderosa. Enchúvate a la Matrix cual diosa poderosa. Sí, sí, sí. Y creo que también tenemos esta idea de que te subes y tienes que hacerle como de. Entonces eso va a hacer que te canses en cuatro minutos. La ranita. La ranita. La ranita del amor. Exacto. Sí. Y a ver, hay mujeres que tienen más resistencia. Yo creo que yo hago ejercicio como una persona normal. Bueno, no sé si normal. Ya sabes de que tres veces a la semana yo hago pilates, no corro, o sea, no algo, algo de alto rendimiento. O de repente cargo un poquito, pero. Sí, pero no intenso. No atlética. Sí, exacto. No atlética. No atléticamente. Y aún así puedo aguantar un rato arriba, ¿sabes? Pero porque voy haciendo distintas cosas. Entonces creo que sí puedes subir y bajar, pero también puedes hacer como círculos. Puedes como recargarte como de, de su panza. Bueno, o sea, como poner tu mano y hacer como de adelante para atrás. Claro. Ya sabes. O con sus manos como que él te jala y como que haces este movimiento. Por lo tanto también puedes inclinarte. Las inclinaciones siempre nos van a ayudar. Entonces luego hay veces que te inclinas y él también como que te da más duro. Ya sabes de que como que ya como que lo ves. Libera un poco la cadera y entonces le da. Y es como que le da a tu pelvis. Hay veces que también te puedes acostar boca, o sea, boca abajo. O sea, como que primero te enchufas y luego echas las piernas para atrás. Ok. Eso está acá. Esa es la tabla de surf. La tabla de surf. Sí, esa es mi favorita. Y entonces ahí está rozando el clítoris directo. Y como yo estoy alta, mis chichis siempre les caen en la cara. Ya sabes. Y a mí me encanta que me agarren las chichis. Entonces es como de ¡Uy! ¡Qué gozada! Y regresas o luego te das la vuelta o luego te cansaste un poquito. Y lo besas un ratito, lo besas un ratito. Pero es como este movimiento de cadera. O sea, por eso es como esta parte importante de sentirte una diosa. Porque si tú te sientas una diosa, te vas a dar la oportunidad de moverte. ¿Sabes? Te vas a dar la oportunidad de conectar. Aunque de repente hiciste y así dijiste, no, esto no está tan sido. A ver, así, así me gustó. A ver, dame tu manita. A ver, me voy a sentar tantito en tu carita. A ver, regreso y me enchufo. A ver, ahora me doy la vuelta. ¿Sabes? O sea, como que ahí le vas variando, pero desde esta energía. Me recuerda a tu especial de Spotify. ¿Por qué? De que estás dando la técnica del DJ. O sea, ahí das varias. La orca. Sí, la orca. Le aprietas la chichi. Que María también es comediante. Quiero avisar, por si alguien allá afuera no lo sabe, María, además de ser una mujer dedicada a vocera del sexo, el placer, la plenitud, es comediante de stand-up. Yo te conozco gracias a eso desde hace muchos años. Sí, 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 nos conocimos gracias a eso. ¿Y cómo sientes que también la comedia se ha entretejido con el tema del sexo? Siento que ese es mi diferenciador. Sí. ¿Sabes? Cien por ciento. O sea, siento que hay muchas mujeres que hablan de sexualidad. Tengo colegas que lo hacen muy cagado también. Pero, por ejemplo, en mi show es un taller de educación sexual con comedia. Buenísimo. Entonces es como algo diferente. De repente sí me tomo el momento de hacerlo TED Talk, de repente remato, pero me quité la prisa por la risa. Sí. ¿Sabes? Que lo cual me da mucha, mucha, mucha paz. Y de estar escribiendo algo nuevo cada dos minutos. Entonces, eso me da paz. Buenísimo. Y en mi contenido me gusta porque mucha gente me, a ver, no, no, no creo que ni le busque el chiste cada dos segundos, pero a veces que creo que soy simpática. Creo que en mi naturaleza es como ser simpática. Entonces hay gente que me pone jajaja, qué chistoso. Me encanta cómo lo explicas. Me encanta cómo lo pones como sobre la mesa fácil y con risa y ligero. Ya sabes. Entonces, de hecho, al rato que leas bien las de Lizutra por ahí, hay una que otra que tiene un chistecito o un comentario. Entonces siento que es esta manera de poder enseñar la sexualidad con sonrisa, sabes, como que igual y se te queda más mi chiste y por eso te acuerdas de la información. Y ayuda porque justo la, o sea, con ese peso que le damos, con esa presión, o sea, no, 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 no. Hay que aligerar las cosas. Hay que aligerar. Entonces sí, como que la vida me llevó a juntarlo. Buenísimo. Sabes, como comedia, educación sexual y fum. Y me gustó, me gustó el mix porque hubo un momento en que dejé el stand up un rato. Decía ya no quiero hacer stand up. Sí, siempre llega ese momento. Es que el stand up es muy retador, güey. Es muy confrontativo constantemente. Estás así de que, ay no, ya tengo que hacer otra cosa más. Tengo que hacerlo mejor. Sí, yo creo que de todo lo que hago el stand up es lo que más me reta. Fíjate, porque si es como tú sabes en dos segundos está funcionando o no. Sí, sí, sí. Y es difícil, pero también me hace crecer mucho. Entonces no sé, me gusta, me gusta como el camino por el que me llevó, por el que me llevé yo y la vida, no? Porque tal vez la vida me dijo ven y yo le dije ok, vamos. Y creo que lo hago bien, sabes? Creo que hago bien mi labor. O sea, como que siento que parte de mi misión es venir a enseñar acerca de ser libres y de educar sexualmente. Entonces creo que. Porque además hay una misión, entonces apoya y acompaña a la comedia, apoya una misión y como un mensaje muy claro que quieres dar. Claro, claro. Son muy buenas herramientas. O sea, la mejor herramienta a mi parecer para comunicar es hacer reír. Claro, pero no y en el podcast también podcast muy múltiple. A ver, hay veces que nos reímos y hay veces que no. Claro, pero si hay chistecito, está bien, nos echamos el chistecito, pues, pero sin prisa, sin forzarlo. Sí, A huevo todo tiene que ser chistoso cada tres minutos, no, no, que sea cuando tenga que ser. Risa, risa B, risa. Ay, ya no, qué pesado. Luego hay gente que sí se vea y ya, cállate, relájate un chingo. Finalmente ya para que nos acaben de banear chingón, para que no, esto no se va a ganar, miren, ni un centavo, pero los pezones de María un día de estos nos van a sacar de la miseria. Venga, venga. Sexo con sustancias. Uf. Cuéntame. No he experimentado tanto, pero lo que he experimentado me ha gustado. Alguna vez hice un sexo con ácidos. Ajá, ajá, ajá. Pero era un ácido bien duro. Ok, muy fuerte. Muy fuerte. ya no estabas teniendo sexo con un hombre, sino con un fractal. Exacto. Un portal interdimensional. Pero cabrón. O sea, cabrón y esta persona y yo conectamos mágicamente. Y nos ve, nos, o sea, los dos teníamos orgasmos y él hasta eyaculaba solo por vernos, sin tocarnos. ¿Qué? Así. ¿De qué hablas? Loco, 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 pero era güey. ¿Dónde fue esto? En un motel horrible en puerta. Pero no te digo, horrible, horrible, pero no él y yo conectados en nuestro viaje. Sí, 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 Loco, pero te lo juro que era impresionante. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, creo que nos venimos, te lo juro, 15 veces cada quien. ¡Qué maravilla! O sea, uno tras otro, y hay veces que sí nos tocábamos, y sí nos vestábamos, y sí era así de, pero había veces que también era de vernos, de vernos conectar muy cabrón. Canalizarlos en el placer. Y ya una vez que se bajó el ácido, ¿siguió siendo el sexo así de bueno? ¿O ya? ¿O fue? O sea, o es que, o lo volvieron a tener. Te lo juro que yo creo que me duró como dos días, o sea, estuvo bien fuerte. Después él se fue a su ciudad, yo me quedé en Puebla, me fui a rezar un poquito, ahí sí. Y luego lo volví a ver, y fue buen sexo, pero ni de... Ya no, ya no a ese nivel. No, 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 es que sí fue... Fue mágico, fue mágico. Y luego me pasaba que me comía un ácido y me llevaba como a ese momento. O sea, me llevaba mucho a lo sexual, el ácido después de eso. Ajá. Muy loco, muy chido. Wow, qué trip. Sí. A mí me ha pasado que en LCD, como que estoy demasiado, o sea, no, nunca he logrado que recuerde conectar, sí, conectar realmente desde ahí, porque como que estoy tan estimulada que me voy a otros lugares, como que yo, no me conecta tanto sexualmente, sino mucho más como, mental, cósmicamente. Ajá. Pero sí, una anécdota chistosa es que una vez tenía un novio y fuimos a Cuernavaca a comernos un ácido y estábamos ahí en el... Era la casa de su abuela. Ajá. Entonces nos la prestó y nos fuimos. Entonces de que, bueno, vamos al cuarto. Estabas ahí cachondeando, Deli, y llegamos al cuarto y volteo y en la pared del... encima de la cama como 400 cruces. Qué miles de cruces. ¿Qué? Muy poblana ella, abuela poblana. Y yo, ay no, me estoy mal viajando, son demasiadas cruces. Y las quitamos todas y ya, sí, pues pasamos el fin de semana súper rico, nos regresamos a México y como la semana le marca a la abuela y le dice, oye, este, ¿por qué están todas mis cruces en el clóset? La abuela así de, ¿qué hicieron estos güeyes? ¿Ya sabes? Y no se le dijo, ay no, creo que es que Alexis como que se estocó un poco de onda y me pidió que las guarde. Y yo, ya voy a pensar que soy un hereje. Sí, obvio, obvio, así de que hiciste menos 10 puntos con la abuela ese fin de semana. Menos 10 puntos con la abuela católica apostólica. Pero sí, no tanto, o sea, no con esa sustancia. Con el M, por ejemplo, pues claro, o sea, el M siento que... Que sí, cañón. No siempre también, pero sí he tenido momentos donde me conectas y de que, ah, como gata en celos. Creo que yo nunca he hecho M, fíjate. Ah, mira, pues igual y en algún momento si lo pruebas, sería interesante. Y vengo a contarte. Exacto. Con coca, con coca ha sido divertido, pero no me encanta la coca, pero... No, no. está, o sea, estuvo bien, meh. Pero está densa. Sí, no, no es una droga que a mí me encanta, ya sabes, solo... Claro. Pero por complacer a los hombres, claro que sí. Claro. No quieres hacer coca y yo, no, claro que sí. No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, a ver, tantito. Inhalo de tu pene. Estoy listo. Así le hice con ese güey. Nunca vamos a ganar un peso de este video. No, nunca, no importa. Ni medio peso. Y yo, vayan a mi OnlyFans. Hagamos un TikTok de esto. Invito a Alexis a cenar con el dinero que se recabe. Sí, yo no conecto tanto con esa sustancia ya en su momento, sí, pero siento que sobre todo es como que euforia nada más de hacer algo por hacer algo, ¿sabes? Y ahí sí es cuando me he sentido triste después. Ajá, que te da el bajón. Sí, sin duda, sin duda. Luego tuve una experiencia bien chida con hongos, pero no cogí con nadie, cogí con la tierra. Ella le hizo el amor a la pachamama. Pero duro. Lesbiana, esta lesbiana. Es durísimo, esta lesbiana. Lesbianota. Lesbianota, cogeándose a la pachamama. Y además yo en Chapultepec, porque güey. Los niños de qué. No, no, no. Mamá, esa señora, no la mires, hijo, no la mires. Estuvo bien raro, estuvo bien. Ese viaje estuvo muy fuerte porque yo fui a trabajar mi relación con mi cuerpo. Ok. Ok. A ver, cuéntame, entonces, ¿tu intención es voy a ir a Chapultepec a comerme unos hongos a trabajar mi relación con mi cuerpo? Yo nunca había hecho hongos, pero mis amigas pendejas que me llevaron les hizo una gran idea a Chapultepec. Saludos a Mirra Mírez. Ay, sí. Se les hizo una gran idea a ir a Chapultepec y además era Halloween, güey. Ok. Ok. Entonces, bueno, yo nunca, yo no sabía ni a lo que iba, ¿no? Pero yo justo en ese momento, como decías, justo cuando te dije hace rato de que tuve un momento en el que no me sentía cómoda con mi cuerpo, fue ahí. Entonces, luego que hice la intención, o sea, desde que hice la intención yo lloré, ya sabes, de que es que no me siento bien, no estoy cómoda, no sé qué me pasa, no, no me siento chida y quiero entender por qué, ¿sabes? Quiero entender de dónde viene. Bueno, pinche viajesote que me eché, güey. Yo tuve un aborto cuando tenía 17 años. Ok. Ok. Y entonces, todo viene de la culpa. Ajá. Entonces, yo empecé a engordar muchísimo por una culpa que tenía, güey, me ahorré 10 años de terapia con el hongo. Claro, sí, así es. ¿Sabes? O sea, de que me cayó el 20, sentía cañón en mi panza, fue como de, lo que tengo es culpa. Y dije, ¿cómo por dos? ¿Cómo por culpa? Guau. ¿Sabes? Mi cuerpo cambió, o sea, de que tengo chichis, o sea, como que se volvió cuerpo como de señora. Sí. ¿Ya sabes? O sea, como de madre. Como de madre. Ajá, ajá. Y yo así, ya sabes, en Chapultepec con ardillas, así un chingo de ardillas, así de que todas me habían así. Son como mi animal espiritual, las ardillas. Si eres medio ardilla escala, ¿verdad? Y este, y yo así, no mames. Y hubo un momento en el que como que, o sea, fue un viaje muy largo, tierra, y me dice, basta de sentir culpa. Basta. Tú vienes acá a disfrutar, tú vienes acá a hablar de sexualidad, porque también por eso hablo un poco de sexualidad, ¿sabes? Como, cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo hablarlos, cómo hablarlo con los hijos, cómo informarnos, o sea, como que un poco la raíz viene de ahí. Súper. Y fue increíble, porque fue como coger con la tierra, pero en esta cosa de perdonarme a mí. O sea, la tierra me dijo, yo no tengo un pedo, María. Claro. Perdonada estás desde, desde más, yo no ni te tuve que perdonar, la que se tiene que perdonar eres tú. Entonces empecé a sentir como una conexión, pero güey, neta, o sea, conexión. Chakra raíz. Astral con la tierra, o sea, y tampoco creas que me bombeé la tierra. Pero güey, era un movimiento, es más, ni siquiera creo que haya movido tanto la pelvis, era como un, era un respirar conectar. Un flujo energético. Güey, creo que me vine 18 veces en Chapultepec, ya sabes, o sea, pero fue como. Y desde entonces ya no a nadie se puede acercar al tótem, que está en Chapultepec. Ya tengo un árbol así de, en honor a María. Nora María tiene una placa. Si tú le rezas, vas a tener buen sexo, que vas con mi autoscopía, de que se me antojé a mí misma, Y tú va veando. Y yo, qué rico estuvo ese día. Y estabas con tus amigas ahí. Estaba con mis amigas, cada quien en su viaje, ya les conté así, no saben lo que conecte. qué hermoso. Pero fue muy cabrón, porque también dije, güey, claro, ya suéltalo. Sabes, obviamente no terminó el viaje, y dije, ah, soltado, pero llegué con mi terapeuta, y yo, oye, no te había contado. Y me dijo, porque nos hicimos pendeja tanto tiempo, el honguito. Es que los hongos son muy, muy jesos. güey, neta te ahorró 10 años de terapia. Me dijo, buenísimo, ya tenemos claro lo que hay que trabajar. Vamos trabajando esa culpa para que la vayas soltando. Directo, directo a la raíz del problema. Directo a la raíz. Qué cabrón. Estuvo fuerte, pero estuvo muy bello. qué hermoso. Es hermoso, suena hermoso. Y obviamente con motita también. O sea, coger con motita. Qué chiqui. Como dices en tu chiste, que se te seca. Te secas, güey, te secas, te secas. Eso ya todo seco. No, no, yo me he hecho todo seco. No, 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 no. Seca, seca. Seca la maría a secas. Ya sabes, ahí sí se seca maría a secas. María a secas. Sí, claro, puede ser muy divertido. O sea, depende también. Como que hay momentos que igual y no tanto. O sea, una vez más, como que a mí la marihuana me puede poner muy introspectiva. Como que es con lo que más tengo que batallar con no meterme en mi cabeza. Por eso como que me sirve mucho respirar, sensorial, regresar, sabes, al cuerpo. Sí, yo también me puedo ir mucho. Mucho, mucho. Sí. Y, ¿qué consejo darías, María, por ejemplo, si tú quieres empezar a explorar como roles ahí de sumisión, de dominar, de este tipo de fetiches, bondage y demás, para alguien que, por ejemplo, quiere hacerlo, pero no sabe cómo, cómo llevar a cabo esa. Esos juegos. Esos juegos. Creo que siempre, como en cada práctica sexual, es empezar de menos a más. Entonces, si yo tengo ganas de que me amarren o de amarrar, muchas veces me dicen de que es que quiero que mi pareja me amarra, pero no lo hace. Llega con las esposas. Tú, sí. O sea, ya sabes, llega con la tela. Tráete un mecate. Sí, tráete un mecate. Ahora, si voy a amarrar en lugares donde tiembla, por favor, siempre ten tijeras a la mano, ¿ok? Me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. Me pasó una vez. Sí, o sea, amarrada, amarrada como puerco. Sí, 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 de que shibari, ¿o qué? No, no, ojalá, no, nada más amarrar, nada más eran las manos, pero no sé, una mascada, no sé con qué. Y, güey, de pronto empezó a temblar y de los nervios no me podía desamarrar mi novio y así, que güey, no mames. Obvio. Y en lo que intentamos desamarrarme ya había dejado de temblar. Obvio. No pasó a mayores, pero me dijo, estuve a punto de echarte una sábana encima y nada más la cargaba. y te cargaba. Sí, sí, sí. Sí, a mí cuando me, o sea, el otro día que fui a mi clase de shibari, bueno, he tomado muy poco shibari. ¿Tomas clase? O sea, tomé como una, pero quiero ir a más, pero como no he estado, vamos, cuando sepa dónde va, vamos. sí, sí, sí. Entonces, el maestro dijo, una de las reglas más importantes es que tengan unas tijeras, por si tiembla, pero también por seguridad, por si en algún momento se empieza a cortar la circulación o lo que sea, que pum, que corten bien. Sí. No esas de barrilito que tiene tu sobrino. No, 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 buena tijera de pollo. Sí, entonces creo que es tan simple como de pollo. De pollo, tijera de pollo. Me lo imaginé perfecto, pero sí, 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 sí. Entonces empieza con un amarre simple. Sí. ¿Sabes? O sea, empieza con llévala de la mascada a tu pareja y de, tengo ganas de que me amarrees. Y güey, amarra, ve experimentando con las manos atrás, con las manos arriba. Hay camas de las que puedes amarrarte como, ahora sí que quedas como estrella de mar. Ya sabes, o sea, como cabrito. Sí, si te late como el dolor, prueba primero con unas nalgaditas, igual y cómprate un fuete de esos que sirven para dar nalgadas. Sí. Compre igual unas pinzas, o sea, como que compra cositas, pero también puedes empezar con cosas en casa. Claro. ¿Sabes? O sea, como, no sé, una horcadita, pues también puedes empezar con cosas en casa. En casa. Quiero que me pongan una mordaza, ya sabes, así compra una en una sex shop y ve cómo se siente, platíquenlo antes. O sea, creo que cuando también vamos a hablar de esos juegos que pueden ser un poco más peligrosos, es importante que los dos queramos, ¿no? O sea, no es como de, ay, yo quiero y tú vamos viendo. No, los dos tienen que querer. Y hay veces que necesito palabra o seña de seguridad, porque hay veces que no puedo hablar. Entonces la palabra de seguridad es que se cancela todo y la seña de seguridad también se cancela todo. No pongan ni no ni sí, porque a veces que en el juego estás jugando tal vez, no sé, una fantasía muy común, es el abuso. Claro. Así de que, ay, quiero que llegues y me abuses y tal vez digas, y yo te diga, no, 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 pero realmente sí quieres. Ajá, exacto. Entonces por eso no es ni no ni sí, o sea, di así como popocatépetl. O, o. McDonald's. McDonald's, sí, Pepsi, así Coca, lo que sea. Ay, sí, ya patrocinado. Este abuso fue patrocinado por. Su refresco favorito de cola. Big cola. Sí, claro. Claro. creo que para iniciarse eso, ahora hay grupos en Facebook que puedes encontrar en Instagram, más de bondage, más de dominance, ya sabes, como más así, y siempre leerse primero un buen librito, creo que también puede funcionar. claro, siempre informarse. Y también hay varios podcasts también, o sea, si te quieres ir como más específico, pero sobre todo tener la conversación, creo que por ahí se empieza y después vamos amarrando. Sí, poco a poco. Sí. Ay, el amarre, qué bonito. El shibari me parece hermoso. Amo que me amarre. Ya tenemos que acabar, se nos va a ir el tiempo. Qué triste. Yo tengo tanto más que hablar. Pero podemos hacer otro episodio. Obvio, vas a tener que venir otra vez. María. Alexis. María. Te voy a hacer las últimas preguntas. Ok. Porque tú, perdón que corte en seco, pero estoy viendo la hora y ya se nos está yendo el tiempo. No te preocupes. Qué delicia. Te platica. Qué rico. Qué bonito lo que haces. Qué importante labor. Gracias. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré. A chingas sí tiene porque no me acuerdo. Yo creo que hace como, es que no lo tengo claro, no importa que no lo tenga claro. Yo creo como hace 15 días cuando empiezo a estar ovulando, me da como bajón y entonces me pongo como súper chip y es como de que veo una peli. Pero de llorar así de, no me acuerdo, ya tiene como dos meses. Sí, no, no lo tengo aquí. Yo lloré después de un orgasmo el otro día. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Es deli. Ah, soltar todo. Es tan liberador, así es como, ya. Deli. De paz. De paz. Sí. Un orgasmito y una lloradita y ahora sí a dormir. Saludos a mi suegra que escucha el podcast religiosamente. Y yo saludos a la suegra de Alexis. Pero bueno, todo bien, aquí andamos. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más feliz te hace? Me encanta comer. Ajá. O sea, comer con gente que amo. Compartir. O sea, yo creo que esta parte de compartir en una mesa familiarmente o con amigos. Sí. Uf, me llena el corazoncito, ¿sabes? Pero sí con bebidita, con comidita, como este ritual. el cotorreo, la sobremesa. O sea, sí me gusta ir a tu casa e echarme un té. Está bien. Claro. Pero no, si armamos una buena comidita y ahí están todas las personas que quiero. Uf, eso me hace muy feliz. Sí. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante es la libertad. La libertad y la congruencia conmigo misma. Ajá. Que me está, o sea, la estoy explorando mucho y me estoy sintiendo mucho más feliz y plena que hace mucho. Estoy encontrando el centro, ¿sabes? Y eso me gusta. Ajá. Y finalmente, si pudieras dejar un consejo para la gente que escucha el viaje, ¿cuál sería? Que no tengas miedo de explorar tu sexualidad. Que nunca dejes de dejar de hacer cosas por el que dirán. Porque en mi vida solo hay una. Y muchas veces estamos agobiados pensando en, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿Qué voy a decir yo? Pero sé tú. O sea, creo que la clave de todo es ser uno mismo y que cuando conectamos con nosotros mismos y con quienes somos realmente y con nuestra esencia, el que quiere estar va a estar y te va a amar como eres. Entonces no tengas miedo a ser tú. Eso, para vivir una vida bien vivida y bienvenida. Uy. Claro que sí. Bienvenida, claro que sí. Muchas gracias, María. Escuchen todos sus contenidos. Contáctenla ahí en Instagram si quieren saber algo, tienen dudas y demás. Es muy importante que de verdad sepamos más, cojamos mejor, estemos más plenos y felices. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. Adiós. Tin, 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 tin.